Mira, ¿saben lo que dijeron las hermanas piernonas? Ponchan a las hermanas piernonas Porque las dos tienen unas piernonas Ayer dijeron bien claro Que la persona más guapa de la televisión Fuera de eso, en esto es guerra Solamente es Rafael Cardoso Solamente no, estás agregando una palabra No dijimos solamente ¿Entonces? Yo no he dicho eso, yo no sé de qué me estás hablando, Carlotito Yo quiero ver pruebas Porque no sé qué se sabe Ayer dijiste eso, Jorle, por el amor de Macu A mí ahora me compruebas, Carlotita Si no, no me digas nada ¡Compruebas! Gracias a Dios Uy, me achiqué Entonces vamos a aprovechar para públicamente hacer la pregunta en vivo y en directo Ahí está, ahí está Frente a Fabio Agostini Maju Mantilla Conductora de En Boca de Todos ¿Quién te parece más guapo? Rafael Cardoso o Fabio Agostini Bueno, ahora que lo estoy viendo mejor a Fabio Me parece bien guapo, de verdad ¡Oh! Increíble Alessandra Jorge Conductora de En Boca de Todos Ya ¿Quién te parece más atractivo? ¿Fabio o Rafael? Yo creo que para tomar una decisión justa y salomónica No, no, no Tendría que venir Fabio acá para verla bien cerquita Que así ya decido No, no tome ninguna decisión, por favor, chaturri No tome ninguna decisión ¿Sabes una cosa? Las dos son hipócritas Hipócritas Yo no me acuerdo de eso ¿Algo quiere decirnos? Vamos a ver, para gustos los colores también A todo el mundo no se le puede gustar Bueno Igual ella para mí son dos mujeres preciosas Fabio, suben acá nomás Que acá Pero la otra Tranquil, corre, corre tranquilo Vamos a hacer una cosa señores Que Fabio Agustini venga en este momento Ya está, se acabó No vamos Y mientras él llega Música romántica, señor director No, no Porque No vamos Mi pulpín del amor Mi Sanluchito Luis Alonso Está enamorado Y este video Va para ti, mi querida Yajaira Para que conozcas en el fondo En lo más profundo Quién es el aspirante Que será el ladrón De tu corazón Él es Luis Alonso Bustíos Futbolista de profesión Y modelo de 22 Abriles Jugó en las divisiones menores Del Sporting Cristal Y la Universidad San Martín de Porres Acaba de ingresar a la televisión Como parte del reality Esto es Guerra del Reinicio Y día a día lo vemos sudar la gota gorda Para ganarse un nombre en la competencia Y quién sabe Hasta llevarse el título a mejor guerrero Por lo que hemos podido apreciar En sus redes sociales Le gusta verse bien Y acudir seguidito A hacerse unos retoques en su look Que lo hace en un chico metrosexual Listo para quitarle el puesto Al mismo pato parodi Y algo que no pasa desapercibido Es que al igual que Rosángela Espinosa Luis Alonso merece ser bautizado Como el chico selfie Otro datito para todas las que ya le echaron el ojo Es que el muchachón está solterito Aunque por los pasillos del canal Se rumorea que intenta conquistar el corazón De la reina del Totó Todo lo que tenga que hacer señores Para que Rafael Cardoso se vaya De esta guerra lo voy a hacer Acá está Fabio eres increíble Y hoy va a estar en el programa Este ha sido el verdadero expediente secreto De Luis Alonso Hoy Él va a corresponder en sus sentimientos Más profundos Y sensuales A Yajaira Pero tranquilo muchachos Tú tranquilo Porque Maju tiene algo importante Le voy a contar Póngame por favor Ambiente Me la estudia por favor Señor director Un poquito de música romántica Para cerrar esta semana difícil En que Luis Alonso se molestó Pero finalmente parece que la molestia Le duró unos segundos nada más Porque los coqueteos Entre él y Yajaira Siguen y siguen Y son de ida y vuelta No paran ¿Quieres verlo? ¿Quieres verte? Para que veas como te ve Ya para que veas como te ve Láncelo señor director Yajaira y Luis Alonso Dice que son solo amigos Que se están conociendo Pero hay imágenes Que valen más que mil palabras Ayer Durante la final del show de talento Luis Alonso Fue a hacerle barra a Yaja Y ella Aprovechaba sus descansos Para estar junto a él Palabritas al oído Jugaditas de manos Caricias ¡Ay! Solo nos confirma Que estos chicos Son algo más que amigos Por favor, señor editor Por favor, señor editor Repítame esas escenas Para poder disfrutar De esos cariñitos Estamos abrazados Estos jueguitos y caricias Se dan cuando ellos Creen que nadie los ve Ellos creen que están solitos Él trata de estar a su lado Y ella De rozar su piel Creen que es algo más que la distancia Porque somos algo más Porque somos algo más A ver ¿Qué falta, hijo mío? ¿Qué falta para que una vez se cristalice? Dime qué son en este momento Yo creo que conocernos más Ya O sea Si bien he dicho tiempo Tiempo Y Ayer ella dijo que tú le gustabas como hombre Te pregunto ¿A ti ella te gusta como mujer? Sí, obviamente que sí Lo he hecho muchísimas veces Oye, pero Pero Luis Alonso Yo no creo que sean solamente amiguitos O que más tiempo Porque Miren, ah Así, así, ah Miren, ah Sí Sí, no Oye, no te van a No lo toques mucho Eso yo no Oye, sí, ¿no? Después de la yaja Yaja, perdón Van a lijar, ah No lo toques Nunca me metería con él Yo no me meto con lo de mis amigas No, cuidado, cuidado No, pero es verdad A ver Si yo te agarro la carita así rondón ¿Qué significa? No, pero Es que este caso Yaja y Luis Alonso Pasa algo Y dime ¿Qué es lo que más Te ha gustado de las palabras Que ayer Yaja y a Jaira Dice sobre esto? Mira, me encantó Que se dé cuenta Que realmente soy humilde Con todo el mundo Ah Con todo el mundo Me gustó que Que bueno Que diga Que hay una atracción Pero dice que eres un santo Que eres bueno, dice Es que soy bueno Pero ¿saben qué opinas? Perdón ¿Y qué opinas? De que por otro lado Ella diga Ay no Pero ahorita estoy Enfocada en otras cosas ¿Tú crees que no puedes Llegar a su corazón Y cambiar de opinión? Obviamente O sea Normal Yo también tengo En mi mente Una meta Y al igual que Yaja y está enfocado Ahorita en lo que es La novela Que me está contando Que las grabaciones Está yendo súper bien Y bien Porque recién he entrado Pero más que Luis Alonso Disculpa que te interrumpa Pero yo veo más Que los cariños Y los jueguitos Yo veo caricias Entonces Claro A mí me llama la atención Yo digo Sí hay algo entre ustedes Pero hay alguien Que no cree En esta relación Que dice que No funciona Que es un juego Que no pasa nada ¿Saben quién es? ¿Quién es? Bajo Ángel Espinosa Claro Miren lo que dijo Tan bien que estamos Cuidado con la Rose ¿Tú crees que hagan Bonita pareja Luis Alonso y Jaira? Creo que sí ¿No? Estamos en Esto es Guerra Y en Esto es Guerra Se compite Y si no sabes competir ¿Cuál es la otra opción? A buen entendedor Pocas palabras ¿Consideras Sentimientos verdaderos Entre Jaira Y Luis Alonso? Mi opinión No Yo creo que Hay algo ahí Que no No me convence ¿No? Y el público también Creo que Se ha dado cuenta La verdad que no me interesa Si juega con los sentimientos O no Porque al fin y al cabo A mí no me están haciendo daño Están haciendo daño A la otra persona ¿Tú crees que Luis Alonso Esté usando a Jaira Para figurar? Ay Por favor Pero dime ¿No está Alexis? De Cotupla ¿No? Ya Ahí está Luis Alonso Entraron los dos juntos Entonces Entonces ¿Quién se quedó? Tiene una cosa ¿Tiene o no Bela en este entierro Rosángela Espinosa? Mira yo primero Le escuché decir Que dice que Si no compites Tienes que buscar otra opción Para figurar ¿No? Ajá Todo el mundo sabe que soy muy buen competidor Muy buen guerrero Creo que no necesito eso Pero ella dice que Yajaira se está colgando de ti Para figurar Ahora Bueno Yo creo que Rosángela Más bien se cuelga Yajaira para figurar ¡Oh no! Oye A propósito A propósito Ayer Ellas se dijeron de todo Si tuvieron una bronca Que de verdad Falta de lo No más Esto de verdad Está que arde Vean ustedes mismos Esto es guerra Y en el set de Esto es guerra Se convirtió en un ring de box Y lo decimos Por el encuentro de Rosángela Espinosa Y Yajaira Plasencia En el juego de las manoplas ¡Tres! ¡Sos! ¡Una más! Ahí van Ahí van Ahí van ¡Uy cuidado! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Chicas, ya! Rosángela corría Porque sabía que la Yaja La iba a parchar La empujó Pero Rose No se quedó atrás ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pasa! ¡Ya, ya está! ¡Tranquilidad! Esto es una competencia No es una pelea de barrio Que ya está acostumbrada a hacer Yo soy de barrio Soy el rico Rima Yo no tengo ningún problema Pero aquí estamos compitiendo Yo te había manchado Y tú y picona Te volteaste Yo ya te había ganado Lo siento Pero como no hay primera sin segunda Se dio la revancha Oye, no entiendo de verdad Qué le está pasando a la gente Yo estoy viniendo a competir No quiero pelear con nadie Yo también soy de barrio Pero hay que comportarse Oye, qué fuerte Y realmente fueron fuertes las imágenes Yo lo estaba viendo Y lo estaba viendo por televisión ¿Cómo lo viste tú en persona, Luis Alonso? ¿Cómo se sintió el ambiente también ahí, no? Mira, si bien es cierto Ese juego no ayuda mucho Porque pone nerviosos Los pone tensos a todos Pero... Bueno, desde un principio Cuando ellas dos se enfrentaron Yo dije que... O sea, sentía que algo malo iba a pasar Felizmente no llevó a más Oye, pero con cólera se dan, ¿no? Pero a propósito de esto Y de ti también, querido Me dicen que Yahaira Plasencia Está por el canal Porque aquí no se está en grabación ¿En el canal? Yo creo que deberíamos invitarla a pasar Para poder hablar Y juntarnos un ratito a ustedes No, pero mientras viene Yahaira Ricardo, quiero que tú presentes A nuestro gran invitado del día de hoy Ah, por Dios, majito Porque hoy estará entre el cielo y el infierno Nada más y nada menos que... Fabio Agostini ¿Pero estará más del lado del infierno O más del lado de él? ¡Que pase Fabio Agostini! Metro 94, señores De las Islas Canarias, su hijo Futbolista semiprofesional Que viene a decirle adiós A Rafael Cardoso Es el jale ¡Esto es guerra! Buenas, ¿cómo están todos? A ver Hola, hola Gracias, préstame Hermano Rondón un momento ¿Qué pasó? Quiero hoy A esta hora de la tarde De repente mucha gente almorzando ¿Qué pasó? Quiero recibir De una manera Especial Como se debe Este lindo angelito El engreído de los Agostini Como dijo ayer El diablo El cuerpo de Swazzer Y la carita de Petete Ese muchacho Que en su corazón Hay pura bondad Él lo tiene antes Mira Él jamás engañó a una mujer Jamás le mintió Solo en su corazón hay paz Amor, qué lindo Bienvenido al cielo Ahí es donde entro yo Tiene la risa ¿Qué ríes? ¿Saben una cosa? Hasta que por fin Me he encontrado Con el verdadero pecador No, no, no Con el verdadero vilche Vilche Digo, con el verdadero hombre Que sí Atrapa a las mujeres Como quiere Y a la hora que quiere No, no Fabio Agostini Carlota Ven conmigo aquí Hijo Porque aquí perteneces tú Al diablo ¡Diablo! Ven, ven al cielo Diablo, atención Ven al cielo Atención, diablo Antes de que pequen ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa? Antes de que pequen los dos Yo no quiero ser pica pica majo Con lo que voy a decir Esto me encanta Primero darle el espalda Y decir Rafael Cardoso No No le has hecho a Rafael Mira lo que te dijo Rafael Cardoso Fabio Agostini En tu cara pelada Ahí está ¿Te intimida el ingreso De Fabio Agostini? ¿Por qué me vas a intimidar El ingreso de este tipo Si él no figura sin mí? Tú tienes que tener miedo Porque si me voy Desapareces Dios Desapareces por él Fabio O sea que Él tiene que estar De todas maneras En esta guerra Para tú lucirte A mí A mí igual me encanta Que siga hablando Te lo juro Soy de las personas De las que le gusta Que le ataquen No me intimido con nadie Y... Y...